Se tenía conocimiento que siete fueron ejecutados extrajudicialmente y doce fueron recapturados. Eso es, en esencia, verdaderamente el grupo de personas. Para su recaptura, las fuerzas policiales del Estado de Guatemala idearon el Plan Gabilán, de acuerdo a la orden del servicio 116-2005, y se crearon ocho grupos de búsqueda con cuatro integrantes cada uno. A esto obedece verdaderamente el tema de denominarse el Plan Gabilán, por cuanto que se ejecutaron de acuerdo a las investigaciones a los recapturados. Eso es, en esencia, pues, el caso del infiermito. Los detalles se los vamos a seguir generando el día de hoy a las tres y media.